A continuación vamos a hablar del tremendo palo que le ha dado un ex compañero de Cristiano Ronaldo en el Manchester a Leo Messi. Veremos por otro lado la burla de un jugador del Real Madrid a una icónica celebración de Leo Messi. O lo último que se dice desde Chile sobre el argentino y su posible ausencia en ese Chile-Argentina de eliminatorias. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. ¡Vamos con la última hora de Leo Messi y vamos a hacerlo con varias noticias! Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y concretamente vamos a hablar de las palabras de Rio Ferdinand sobre Cristiano Ronaldo y Leo Messi. Rio Ferdinand tomó la audaz decisión de excluir al ganador del Balón de Oro 2021, Lionel Messi, de su equipo del año eligiendo a Cristiano Ronaldo en su lugar. La ex estrella del Manchester United argumenta que Messi ha bajado de forma desde su traslado en verano al Paris Saint-Germain. El argentino tiene solo 6 goles y 5 asistencias para el Paris Saint-Germain. Mientras tanto Ronaldo ha marcado 14 goles en el United y jugó un papel importante en la progresión del club a las etapas eliminatorias de la Liga de Campeones. Aunque en la Liga no va del todo bien al explicar su toma de decisiones. Ferdinand le dijo a 5. Messi desde que está en el PSG no puede estar en la conversación debido a lo mal que lo ha hecho después de la ventana de transferencias en términos de goles y asistencias. Si Ronaldo no juega, el Manchester United queda eliminado de la Champions. Salah es el mejor jugador de la Premier League. Ferdinand también eligió a Mohamed Salah y Robert Lewandowski por delante de Messi y se quedó sin superlativos para el delantero del Bayern de Múnich. Ferdinand agregó lo siguiente. No es suficiente que pueda decir sobre este tipo. Marcó la mayor cantidad de goles en la Liga de cualquier jugador en las 5 ligas principales de Europa. Eso es todo lo que necesito decir. Lo gana sin discusión. El compañero de equipo de Lewandowski, Thomas Müller, también fue incluido en el equipo de Ferdinand en un centro del campo formado por Engolo Kanté y Marco Berratti. Y la defensa tiene un aspecto de Premier League con Eduard Mendy del Chelsea nombrado en la portería. Antonio Rüdiger también fue seleccionado junto a las estrellas del City, Kylie Walker, Rubén Díaz y Joao Cancelo. Por tanto, Ferdinand incomprensiblemente no coloca a Messi en su enzo inicial y se deja llevar por el hecho de haber sido excompañero en su día de Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Por tanto, esto es lo que ha dicho Río Ferdinand sobre el rendimiento de Messi en París. Vamos a hablar por otro lado y cambiando de clubes a selecciones lo que se habla en Chile sobre la posible ausencia de Leo Messi en este próximo partido de eliminatorias. Luego de dar positivo por COVID, la recuperación de Lionel Messi ha tomado más tiempo del esperado, por lo que ha sido baja en el partido del Icuno contra el Brest. Pero no solo para el equipo francés es un problema, sino también para la selección argentina que deberá enfrentar a Chile en las eliminatorias para Qatar el próximo 27 de enero y podría no contar con su máxima estrella. No obstante, la prensa transandina apuntó a la necesidad de puntos que tiene la Roja y también Colombia, que es el siguiente rival del albiceleste. Messi es duda y en Chile rezan para que no esté. Así tituló el diario Lee. Oute en el PSG, Leo podría ser baja en la selección para la próxima fecha de eliminatorias y los chilenos necesitan los puntos. Así lo agregó. La albiceleste tiene por delante la doble fecha de eliminatorias frente a Chile y Colombia el 27 y 1 de febrero respectivamente. Duelos para los que no está confirmada la presencia del capitán. Chilenos y colombianos rezan para que el mejor futbolista del mundo no juegue, dado que necesitan los puntos porque todavía no se clasificaron para el Mundial de Qatar. Así lo detalló. Y vamos a ver ahora cómo Messi fue burlado por Fede Valverde en este pasado Real Madrid-Barcelona. El jugador de Madrid, Fede Valverde, echó sal en las heridas del Barcelona al burlarse de la icónica celebración del gol de Lionel Messi después de que su ganador en la prórroga asegurara un lugar en la final de la Supercopa de España. El Real Madrid finalmente se quedó con la victoria por 3-2 sobre sus asediados rivales, pero se necesitaron más de 120 minutos para separar a los dos equipos en uno de los encuentros del clásico más emocionantes de los últimos tiempos. Vinicius había puesto al Real Madrid en una ventaja temprana antes de que Luc de Jong empatara para el Barça. Luego Benzema notó para poner al Madrid de nuevo al frente, pero un gol tardío de Ansu Fati envió el juego a la prórroga. El mediocampista uruguayo Fede Valverde tuvo la última palabra tras marcar desde corta distancia. El mediocampista uruguayo celebró sosteniendo su camiseta en alto frente a los fanáticos tal como lo había hecho Messi en los enfrentamientos anteriores en el clásico. Disfrutó celebrando su último gol con el Madrid para enviarlo a la final de la Supercopa de España. Y es que aquí podéis ver a Fede Valverde celebrando con camiseta en mano al más puro estilo Leo Messi. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. Y vamos a hablar ahora del lado B de la mansión de los Messi en Santa Fe. El calor agobiante se siente en toda Argentina y la provincia de Santa Fe no es la excepción. Aunque varios usuarios de Twitter bromearon con que esta ola de calor que atraviesa Argentina es algo normal en suelo santafesino. Los más de 40 grados que se esperan para los próximos días no son comunes. Pero para ponerle humor a la situación llegaron los memes que incluyen a Lionel Messi y también a Antonella Rocuzzo. Pero días atrás la nueva casa de Messi y Rocuzzo en Funes fue tendencia por la cantidad de ambientes y comodidades que tienen. Una mansión con todas las letras. Pero ahora el capitán de la selección argentina y su familia se volvieron virales por un fotomontaje en el que se los ve disfrutando en una pelopincho. Tanto en Rosario como en el resto de la provincia se espera que los valores máximos de temperatura se registren el día jueves. 42 grados en Rosario. Es por esto que las autoridades recomiendan no exponerse al sol, hidratarse, comer alimentos livianos y evitar ropa ajustada. Además esta ola de calor impacta en el consumo de electricidad y agua. Es por eso que se pide que se extremen los cuidados para evitar derroche y posibles nuevos cortes de suministro. Y es que aquí podéis ver el montaje en cuestión donde aparece la familia Messi en esta mini piscina. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias. Y que por favor no os dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!